Vamos con él para hablar acerca de la línea del Plata, el proyecto que permitirá trasladar 20.000 camiones al año. Es un montón. Muchísimo y un proyecto, como ya lo decís, que se inauguró hace una semana. El 28 de mayo se da la inauguración de este proyecto realmente gigantesco. Y bueno, vamos a guardar entonces por la respuesta del entrevistado también para tener un poco más de detalles acerca del funcionamiento, capacidad, proceso, para poder compartir también con toda la audiencia de Paraguay Fluvial. Que es más que importante para nuestra región, teniendo en cuenta que se inauguró, como decías, hace una semana, que fue el sábado pasado, el servicio de transporte marítimo Línea del Plata en Juan Lacase, un evento que contó con la presencia del presidente Luis Lacayepú y de varios ministros del gobierno uruguayo, Línea del Plata, que operará un servicio de transporte marítimo de camiones, que unirá Uruguay, Argentina y el buque expreso del Plata, que fue construido especialmente en China, que comenzará su trabajo el lunes, bueno, que ya comenzó, mejor dicho, el trabajo el lunes 30 de mayo, todo reciente. Así que justamente vamos a ver si lo podemos contactar al señor Francisco. Dijeron también algunos datos, ¿no?, que dan cuenta de la magnitud del nuevo buque. El barco cuenta con un calado de menos de 3 metros, una profundidad ideal para el acceso y las operaciones en los puertos de Juan Lacase y también en Buenos Aires. El expreso del Plata de la firma Línea del Plata tendrá una capacidad para 52 camiones en simultáneo en una plataforma de 4.500 metros cuadrados. Y también la empresa estima que trasladará unos 20.000 camiones al año. Es una buena cantidad. Buena cantidad que también están previstas ser los viajes o el traslado con una cantidad aproximada de 10 viajes por semana, Laura. Y muchísimo realmente, un proyecto realmente muy importante del que vamos a hablar ahora nada más ya con el entrevistado. Así es. Bueno, ya lo tenemos en línea, señor Francisco García, gerente general de Línea del Plata. Muy buenas tardes, señor Francisco. Y gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, un gusto saludarte. Justo estamos haciendo como una intro, ¿no?, de lo que fue la inauguración hace una semana de Línea del Plata. Este servicio que, bueno, ya se viene preparando, digamos, hace un tiempo, pero que finalmente ya es un hecho y queremos saber, digamos, detalles de Línea del Plata. Bueno, sí, como ustedes dijeron, es un proceso, fue un proceso largo, pero por suerte hoy ya estamos en la etapa final y empezamos a operar. Así que estamos todos muy contentos. Estamos hablando también acerca de todo lo que se va, bueno, de la cantidad de logística que va a existir en esa zona a partir de esto que lo venían ya proyectando hace unos años, ¿no? Finalmente ya es una realidad y también todo lo que conlleva, ¿no? Queremos saber las dimensiones del transporte, también la cantidad de vehículos que se estarían moviendo mensualmente. Bueno, a ver, es un barco que está diseñado para operar en este puerto de Juan Lacaze. Tiene una capacidad de carga de 52 camiones por viaje, hace un viaje por día, todos los días de la semana, de lunes a viernes. Y bueno, como vos dijiste, cada vez que un barco llega a un puerto hay un montón de servicios que se disparan y tiene un efecto multiplicador tremendo. Desde las empresas que proveen de servicios al buque, amarradores, empresas de mantenimiento, empresas de suministro de comidas, los despachantes de aduanas, los representantes de las empresas de transporte, hay un montón y empresas que hacen logística interna, por ejemplo, lo que es packing y demás y control de carga, por ejemplo, que todo eso va generando un movimiento a partir de un flujo inicial, que es el puente fluvial que mueve los camiones. La inauguración se realizó el pasado 28 de mayo, ¿tenemos entendido? ¿Es así? Sí, sí, tuvimos una inauguración muy linda, un evento que la verdad que estábamos esperando por todo el trabajo previo que vinimos haciendo, con las autoridades uruguayas y autoridades argentinas también involucradas. Bueno, queremos tener detalles de dónde se construyó el buque y, por supuesto, también la capacidad actual, también nos interesa saber, digamos, esa partecita. Bueno, como te decía, el buque se diseñó especialmente para operar en el puerto entre Juan Lacaz y Buenos Aires. Se diseñó entre dos estudios, un estudio en Uruguay y un estudio en Grecia, especializado en buques rorro, y después fue construido en China. El buque se terminó de construir en enero y tuvo unos 60 días de tránsito para llegar a Uruguay. Vino navegando, por decirlo de alguna forma. Si bien ahora el servicio solamente está centrado en lo que es Argentina y Uruguay, ¿tienen también expectativas de expandir el servicio? Bueno, claramente uno cuando empieza en una empresa de cero, cuando emprende, siempre expectativas tiene muchísimas y nunca hay una cota para eso. Hoy estamos abocados a desarrollar ese flujo y que ese flujo se consolide para después sí empezar a atacar los demás flujos posibles. Cuando hablamos, por ejemplo, de la capacidad del buque, ¿no? Que dice, por ejemplo, el transporte de camiones, bueno, está adaptado para el transporte de camiones, sin necesidad de maniobrar en la boda. Es decir, las dimensiones son buenísimas, digamos, para que no haya esa necesidad. A ver, el buque está dotado de tres rampas de acceso, dos en la popa y una en la proa. Las dos en la popa cargan y descargan a la vez ambos pisos, ¿no? Una rampa para cada piso. El buque tiene una capacidad, como les decía, de 52 camiones y un área de estacionamiento cercana a media hectárea. Un poquito menos de media hectárea. Lo que tiene es que cuando carga por la popa, descarga por la proa. De esa forma los camiones siempre van de frente y nunca hacen marcha atrás para salir del camión. Lo mismo cuando cargan por la proa, descargan por la poca. Bueno, y qué importante es resaltar una vez más este servicio que se da. Después de cuánto tiempo de haberlo planificado, haberlo proyectado entre autoridades, me imagino, de Uruguay y Argentina. Sí, como siempre cuando uno hace un proyecto de inversión y más cuando involucra un servicio binacional, los tiempos son un poco largos. Eso es lo normal. Pero este proceso arrancó en 2015 y recién se ve materializado la semana pasada. Así que por eso es que el festejo era más que bienvenido. ¿Cuál es el impacto en materia logística de poder contar con un buque de esta envergadura, con esta capacidad, con estas características que vos estabas mencionando y que nosotras también ya teníamos aquí la información? Bueno, a ver, el impacto en la cadena logística es enorme. Primero porque siempre que uno tenga alternativas, siempre es bueno. Pero a su vez, uno tiene que pensar que si uno mueve aproximadamente, en nuestras proyecciones son unos 20.000 camiones al año, son 20.000 camiones menos en la ruta, que causan accidentes de tránsito, que elevan el riesgo, por decirlo de alguna forma, que tampoco chocan ellos, que tampoco desgastan la ruta, que tampoco están congestionando los pasos de frontera terrestre. Entonces, el impacto sobre el país y la cadena logística son muy altos. A su vez, la rotación de un camión aumenta brutalmente, casi más de un 50%. Es la capacidad de veces que puede ir y venir Montevideo-Buenos Aires en el mes. Por lo cual uno puede o facturar más con el mismo camión o incluso trabajar con menos camiones y facturar lo mismo. Entendemos. Bueno, y con relación a este proceso, decías que fue un proceso bastante largo. ¿Cómo fue ese proceso con la Administración Nacional de Puertos de Uruguay? A ver, por suerte, la Administración Nacional de Puertos es un organismo muy, muy receptivo en cuanto a las necesidades de las empresas para operar en Uruguay. Hice una inversión no menor, casi 3 millones de dólares, en un tacón en el puerto de Juan Lacaze para poder operar con un buque de carga rodada. La verdad que nosotros estamos muy satisfechos y muy agradecidos con los servicios de la Administración Nacional de Puertos que claramente faltan algunos detalles a hacer en el puerto de mantenimiento y demás, pero que estamos convencidos de que lo vamos a terminar lo antes posible. Cuando hablaba, Catiusca, y te consultaba justamente acerca de las proyecciones, ¿no? Estamos hablando acerca de si van a circular también más adelante dentro de la hidrovía, que sería algo buenísimo. A ver, sí, no es que sí o que no. Hoy nuestro principal tema es consolidar el flujo, que ser la principal opción de la industria del transporte para cruzar a Argentina. Sí. Pero como te voy a decir una respuesta que ya la he escuchado varias veces a los directores y para mí es gráfica, el buque se llama Expreso del Plata 1. Bueno, nunca se sabe cuándo va a venir el 2, ni cuál va a ser el trayecto. Ah, bueno, eso ya nos dejás ahí en la expectativa, en punto suspensivo, y seguramente que se va a venir el 2, sin dudas. Seguro que sí, y bueno, veremos si Paraguay es el destino o será otro el destino. En particular, yo le tengo muchísimo cariño al Paraguay porque estuve trabajando allí muchos años. Francisco, ¿cómo hacían antes los camiones para cruzar desde Uruguay a Argentina o viceversa, antes de la creación de este buque? Bueno, hoy un camión que quiere hacer Montevideo-Buenos Aires, pasa por el puente de Guayahuachufra y Ventos, y recorre unos 650 kilómetros aproximadamente. Cuando cruzas con el barco, recorre 150 kilómetros y se baja del barco en Puerto Madero, en el centro de Buenos Aires. Bueno, ahí ya se resume todo, digamos. Bueno, nos alegramos realmente muchísimo de que pueda haber esta opción también de transporte entre Argentina y Uruguay, realmente es algo muy bueno, que bueno, ya lo venían planificando, un proyecto esperado, y finalmente se da ya esta inauguración hace una semana, así que nosotros desde Paraguay Fluvial y Logística, nos encanta saber que se dan este tipo de opciones para el transporte en esa región. Y bueno, vamos a seguir hablando más adelante, porque como decías, quizás se vengan un número 2. Seguramente va a estar lo que hoy estamos corriendo para que el número 1 esté consolidado. Perfecto, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Francisco. No, por favor, a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Que estés bien.